¡Besos! 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 Al mediodía de este sábado se llevó a cabo en la Catedral de Toluca el enlace matrimonial del gobernador Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera. En punto de las 11.55 y como ya es costumbre, el novio arribó primero a la iglesia acompañado de sus hijos. Poco después del mediodía la novia hizo su aparición y detrás de ella las puertas de la catedral se cerraron y no volvieron a abrirse hasta después de una hora con 20 minutos. Cuando los recién casados salieron, caminaron unos metros por la calle Independencia donde saludaron y agradecieron la presencia de los asistentes. La emoción de ver al gobernador y a la gaviota. Asimismo la novia aprovechó y lanzó el ramo a la gente que se dio cita fuera de la catedral. Oiga señora, ¿qué le deseaba uno a los novios ya con este ramo? Ah, pues mucha felicidad y mucho éxito. ¿Soltera señora en tantos o? Oiga, con este ramo ya oportunidad quizás de... Luego de la boda religiosa entre Peña Nieto y la gaviota, la Casa de Gobierno del Estado de México albergará la ceremonia civil y la recepción. Feliz porque vieron ustedes que cómo estaba feliz el gobernador del estado. Vieron en la calle, vieron saliendo, paseando con su nueva esposa y se le veía la felicidad. Y dicen que hay cosas que no se ocultan y esa es la felicidad. Mucha felicidad para el blog, mucha felicidad. Toda la felicidad del mundo, toda la felicidad. No olvidarnos que cuando uno está en cualquier relación, uno está construyendo algo. Tienen la base, que es el amor, que es la única base que hay. A partir de ahí todo lo demás nace, el respeto, la admiración, tienen una gran familia. El dispositivo de seguridad fue de aproximadamente 300 policías entre agentes estatales y municipales que se hicieron presentes en torno a la catedral y calles aledañas.